Juan Francisco de León fue un canario que se estableció en Caracas durante la primera mitad del siglo XVIII y fijó su residencia allá mismo en Caracas. Vivió con su esposa, con la que tuvo 14 hijos, y se dedicó a cultivar cacao. En 1734 fundó Panakire, un pequeño pueblo ubicado a 100 kilómetros al suroriente de Caracas. Pero, como lo que daba prestigio y dinero en la colonia era la burocracia, en 1744 el gobernador lo nombró comisario de Panakire, el pueblo que él mismo había fundado, con las funciones de levantar sumarios, o sea, investigar a los infractores, capturar a personas y actuar como juez. Como quien dice, el hombre era el todopoderoso del pueblo. Obviamente, para ejercer sus funciones le tocó mudarse al pueblo, porque hasta ese momento él había vivido, como ya les dije, en Caracas. La paradoja era que, a pesar de que Juan Francisco se volvía cada vez más poderoso, su negocio, que era el cacao, se veía amenazado por el monopolio de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, porque ésta imponía el precio a los agricultores, o sea, ella decía a qué precio se le compraba el cacao. Por lo que floreció el contrabando y, obviamente, a pesar de ser él un funcionario de la corona, al canario le tocaba no sólo contrabandear, sino a hacer la vista gorda ante ese delito, porque era la única forma de mejorar tanto sus propios ingresos, así como la calidad de vida de toda la gente de Panakire que estaba a su cargo. Pero la compañía Guipuzcoana, al encontrar este obstáculo, en el propio comisario de Panakire, lo denunció ante un nuevo gobernador que llegó en 1747, quien ante la denuncia despidió a Juan Francisco de León y nombró a un nuevo comisario, incluso otorgándole muchísimo más poder para acabar de una vez por todas con el contrabando del cacao. Entonces ocurrió lo lógico, la gente de la región se empobreció, creció la desigualdad entre peninsulares y criollos, lo que terminó por empeorar las contradicciones entre ellos. Juan Francisco de León, al ver cómo se deterioraba la economía de la región, promovió un levantamiento en 1748, en contra de la Real Compañía Guipuzcoana, específicamente en lo relacionado con el comercio del cacao. La rebelión fue apoyada mayoritariamente por los habitantes de la región, que eran principalmente esclavizados, zambos, pardos y algunos canarios como él. Compraron armas y municiones a los comerciantes holandeses de Curacao y adivinen con qué las pagaron, pues con cacao de contrabando. Y fue así como desde Panakire, Juan Francisco se pronunció con el apoyo de toda la población, exigiendo al rey la liquidación de la compañía Guipuzcoana de Caracas. Entonces se fueron a los hechos, encabezó una masiva marcha sobre Caracas, donde obtuvieron también el apoyo del Cabildo, logrando además que Echevarría, como se llamaba el comisario que lo había reemplazado, tuviese que salir huyendo del pueblo. La gente no quería saber nada de él. El gobernador castellano se comprometió a enviar las quejas a España, aunque en realidad se los dijo porque tenía que hacer algo para sofocar la rebelión. Pero no mandó nada. Y la compañía Guipuzcoana continuó vivita y coleando, imponiendo el bajo precio a los cultivadores de cacao de la región. Y el gobernador, pues haciendo la vista gorda. ¿Ven ustedes cómo se buscan los problemas? Al seguir padeciendo a la compañía Guipuzcoana y viendo que ni el gobernador ni la corte en España resolvían los problemas de ese bajo precio artificial del cacao que mantenía empobrecida a la región, Juan Francisco de León volvió a convocar a la gente liderando a su pueblo para marchar nuevamente sobre Caracas en 1750. Pero esa vez fueron más lejos. Esta vez pedían libertad de mercado, de navegación y un comercio sin restricción a todos los demás países. Como quien dice, las autoridades coloniales se lo buscaron. Obviamente, en 1752, Juan Francisco fue capturado con muchos de sus seguidores. Algunos, especialmente los blancos, fueron fusilados. Otros, los mulatos y los ambos, fueron ahorcados. En marzo, de León, sus hijos y otros rebeldes fueron enviados a la cárcel de la Carraca en Cádiz. Pero Juan Francisco enfermó de viruela y murió en agosto de ese año. Al año siguiente, fue declarado traidor. Su casa fue arrasada y cubierta de sal para que allí no creciesen ni siquiera las malas hierbas. No contentos con esto, pusieron un cartel que decía Esta es la justicia del Rey Nuestro Señor contra Juan Francisco de León, el amo de esta casa, por pertinaz, rebelde y traidor a la Real Corona. Y por ello, reo, que se derribe y siempre se llene de sal por la perpetua memoria de su infamia. Como quien dice, preso, muerto y encima, memoricidio. Claro, había que hacer eso para que todos los vecinos se escarmentaran, para que nadie se atreviera nuevamente a levantarse en contra del todopoderoso Imperio Español. Aunque lo simpático de esta historia es que Juan Francisco era un súbdito español, considerado como peninsular en estas tierras. Así hubiese nacido en Islas Canarias. Pero su sacrificio no fue en vano, porque los hacendados criollos obtuvieron algunos beneficios comerciales, que fue la única forma en que la compañía guipuzcuana pudiera seguir operando con alguna tranquilidad hasta que se acabó definitivamente en 1785. Pero como consecuencia de las reformas borbónicas, que permitieron el libre intercambio comercial entre España e Hispanoamérica, que era precisamente lo que había pedido Juan Francisco de León. Pero lo que fue el infame cartel y la casa salada se mantuvieron hasta que Venezuela se declaró independiente definitivamente de España. En ese momento, esos terrenos fueron devueltos a sus descendientes y finalmente su memoria fue exaltada, pues a pesar de que él nunca propuso la independencia de España, ni era contrario a la autoridad del rey, la rebelión que lideró tuvo un fuerte componente social, que la convierte en una de las primeras, ojo, en un hito fundamental dentro de las independencias de América. Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre la primera rebeldía organizada en las independencias de la América Hispana, surgida en un pequeño pueblo de Venezuela y liderada nada menos que por un español súbdito del rey que nunca estuvo en contra de su rey. ¿Qué opinas tú del triste final de esta crónica? Pues Juan Francisco de León logró sus propósitos, pero dejando la vida en su lucha. Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre Álvaro de Ollón, el príncipe de la libertad y primer rebelde de la Nueva Granada, y otro sobre Gaitana, una gran guerrera. ¡Ah! Y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!